Hola gente que tal aquí Sayuki Gameplays con otro video del canal y bueno la verdad se trata de un unboxing porque esperé este mando y la verdad que la quiero compartirlo con ustedes porque fui a retirarlo así que ya al fin lo tenemos para que lo podamos abrir así que prepárense porque ahora la Saya perdón o sea Hanai los va a mostrar así que por el momento como no me puedo mostrarme en cámara así que verán como lo abro así es así que es una bolsita parís no olviden visitar parís.cl para más publicidad bueno continuamos así que vamos a sacarlo y parece que otra bolsita más así que esperen una pausa de comerciales bueno como ya estamos de vuelta vamos a abrirlo con mucho cuidado así que prepárense porque ahora sí lo vamos a abrir y estas tijeras bueno la verdad que no hace poco que me lo compraron así que para que podamos abrir así que ahora sí la bolsita con mucho cuidado y ahora el mando de la princesa Peach una hermosura de mando en serio así que al menos ya lo tenemos en nuestras manos si vamos así que lo vamos a abrir la gente porque la quiero ver así que igual vamos a hacer otro corte para no hacerlo tan largo el vídeo así que prepárense porque si viene con todo bien vamos a ya abrir la caja disculpen la demora porque me tomó intentos así que para que no fuera tan largo el vídeo así que ya vamos a proceder porque este mando les va a gustar les va a gustar este mando así que para que se sepa que ya lo tenemos en nuestras manos así que vamos a abrirlo con cable igual como el de mario así que con cable porque me gustan los mandos de cables así que vamos a abrirlo si viene el mando, si viene el mando, si viene el mando, uy, si viene ojo, 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 hermoso, hermoso, en serio vamos a guardar la cajita vamos a guardarlo así que para que se vea el mando y el mando así que muy bonito, la verdad, muy bonito y la verdad que si lo vamos a probar, pues deberíamos probarlo claro, claro, así que, porque no, me gusta el diseño así rosadito, así que vamos a a probarlo entonces no, pero en serio, me gusta mucho, me gusta un montón, en serio ahora sí, para poder jugar un mando de princesa Peach con Mario ahí de fondo con Mario, no sé por qué dije fondo así que para que lo vayamos probando así que, vamos bueno, como ya estamos de vuelta, la verdad que se maneja completamente así que no hay problema de cómo se ve el mando así que, bueno, o sea sinceramente, se ve bastante bien así que, ojo, que no sé, en serio es que, de verdad gente les digo que este mando es sumamente hermoso así que voy a jugar con este mando en ahora en adelante porque me gusta en serio, me gusta mucho así que vamos a finalizar este video parece que tengo que pelear así que vamos a a cómo hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo de la siguiente manera a ver ya para que vean un poquito de gameplay que funciona bien ahí lo maté oh, buenísima ya último golpe con el mando así que vamos con el ah, perdón me lo maté y eso fue todo amigos bueno aquí lo vamos a dejar gente y espero que les haya gustado este lindo unboxing así que muchas gracias y se me cuidan besitos para todos chau nos vemos mis ayalinduras chau 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 Gracias por ver el video.